Guatevisión presenta 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 de nada, es decir, triunfé en muchas cosas y ese triunfo después me hizo fracasar grandemente, me metí a abuso de sustancias, tuve problemas emocionales, me enfermé, me peleé con Dios, me divorcié, como resultado del divorcio terminé en la quiebra financiera, pero como uno a veces no hace caso, a pesar de que la vida está dando esas llamadas de atención, yo no le hice caso y un día venía manejando en una calle y el carro de alguien más se metió en mi carril, después yo me corrí para hacerte corta la historia, chocamos de frente, cuando yo me bajé a reclamarle al señor este del choque, que pues tuve que salir por la puerta de atrás, me disparó dos veces y entonces ese día me cayó en cuenta algo muy importante, que vamos a estar aquí, no sabemos cuánto tiempo y tenemos que aprovechar eso que se llama vida, que no tiene precio para recompensarse después, no se puede comprar, ¿con cuánto se compra la vida? Y entonces cuando uno vive desorden en su vida, cuando no están las cosas en el orden que tienen que ser, vive mucho sufrimiento y existe nada más, come porque hay que comer, bebe porque hay que comer, ama a medias, vive a medias, entonces decidí hacer un clic en mi vida y establecer tres reglas para esa nueva vida. ¿Cuáles son esas tres reglas? En primer lugar, sin Dios en mi vida y sobre todo en mis acciones, voy en el mejor camino a ninguna parte. Segundo, a definir qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer yo con mi vida porque yo soy el responsable. Si permito que alguien más lo haga por mí, lo va a hacer más mal, ¿por qué? Porque no sabe qué es lo que me mueve. Exacto. Y la tercera, no ser malagradecido. Hoy en nuestro país y en el mundo mucha gente fue a recoger su comida de la basura y ha vivido durante generaciones en esa situación y no sé tú, pero en el caso mío yo no hice nada para nacer en el lugar donde nací. Entonces cada vez que desaprovecho todos los potenciales y los beneficios que Dios me ha dado, estoy siendo malagradecido con Dios, con la vida y con todas las personas que no tienen la misma oportunidad. Como a la semana, con el grupo de amigos que nos juntábamos, yo les dije, mire muchachos, yo me voy a salir de este desorden, me está haciendo daño. No, hombre, no, esto vivís bien y toda la cuestión. Y con un buen amigo yo hablé y le dije, mira, yo voy a cambiar esta vida, este tipo de vida no lo quiero llevar. Y sus palabras textuales fueron, no, hombre, vos y yo tenemos cuerda para largo. Y ese día pues me despedí de él y no sabía que era el último día de la vida de él. Salió y tuvo un accidente de tránsito, todo llevaba al cinturón y el carro le cayó encima. Y entonces ese fue como el segundo llamado de atención, así como uno piensa que no le puede pasar a uno hasta que le sucede. Y entonces con esos dos llamados de atención yo dije, yo no quiero un tercero. Y a Dios me está diciendo, ya te dije una, ya te dije dos, la tercera, ya no sé qué tipo de consecuencias pueda haber. Y entonces te involucras un poco, por ejemplo, en el paracaidismo, en el buceo y en otras muchas más que vamos a ir platicando. Tienes un currículum de cosas, de verdad es impresionante, creo que no nos va a dar tiempo en este programa. ¿Por qué el paracaidismo? ¿Con eso empezaste? Sí, era lo que más me quedaba acceso desde todo punto de vista. Yo me quedé en la quiebra económica. Y entonces hacer paracaidismo hay que hacer una inversión que no tenía. Y entonces lo interesante es que el Ejército de Guatemala tiene un curso para hacerlo. Pero yo fui dirigente estudiantil en la San Carlos. Y entonces decía yo, uy, me voy a ir a meter al otro lado de la cara de la historia de Guatemala. Claro. Y te digo que fue beneficioso porque me enseñó algo muy importante para los chapines. Y es que nos tenemos que hablar más y pelear menos. Ese paracaidismo dije, bueno, quiero saltar de un avión. Y ya tenía treinta y tantos años. Y preciosa la experiencia de todo sentido. Y yo soy un adicto, eso lo tengo que reconocer. Solo que ahora escojo mis adicciones. Y mis adicciones en lugar de ser destructivas, las convertí en adicciones positivas. Y entonces dije, bueno, ¿dónde está mi lista de vida? ¿Dónde están los sueños que había dejado? ¿Qué tengo que hacer? Así es, porque antes de que alguien venga y diga, cuarto, ya. Claro. Después de eso, pues, solo Dios sabe qué es lo que trasciende después de acá. Y entonces fue así como, bueno, paracaidismo y ahora ya conocimos arriba. Vamos a conocer. Y vámonos para abajo, a bucear. ¿Y qué es bucear para ti? ¿Cuáles son esas diferencias del arriba y abajo? ¿Qué te da? Me parece que eres una persona que saca lecciones de todo, según percibo. Es precioso porque lo primero es que el sistema auditivo visual y todo tu cuerpo reacciona muy diferente en los medios donde estén. Ya en el agua, descubrir que no hay sonido, porque la transmisión del sonido no es así. Y me acuerdo muy bien que lo hice en Atitlán, uno de los primeros buceos. Yo siempre había visto el lago y decía, qué lindo. Y es alto. Entonces tiene dos elementos de peligrosidad. Pero por primera vez en la vida logré, con el equipo, brincar y empezar a dar vueltas así, en este sentido. Y yo decía, qué precioso. Estoy dominando hasta cierto punto cuestiones de gravedad, en que aquí como estamos a esta situación no se logra. Y entonces me fascinó después ver peces, ver tiburones, ver toda la diversidad. Y 70% de este planeta es marra. Sí. Si tú no te metes a algo que esté relacionado con el agua o el buceo, te pierdes el 70% de experiencia del planeta. Y estos solo son dos, el paracaidismo, el buceo, son dos de muchas experiencias que tú has tenido, Vinicio. Y que te pido que me acompañes, porque yo también quiero experimentar un poquito de eso. Ok. Bienvenida. Sí, encantado. Ven a la audiencia a vivir esos lugares tan lindos que tú has estado. Voy a pasar a ser instructor, tío, entonces, durante un tiempo. Me parece, me parece. Muy bienvenido. Vamos a ver entonces. Nos vamos a preparar para el paracaidismo. ¿Sí? Perfecto. Forma parte de nuestros amigos en nuestras redes sociales. Danos like en Facebook y síguenos en Twitter. En Un Show con Tuti, queremos saber más de ti. Ok. Ok. Afortunadamente se abrió el paracaídas. Gracias a Dios. Tienes que identificar tu zona de salto, es decir, dónde vas a caer. Que no sea en agua, que no sea en torres eléctricas, en árboles. Está bien. Ok, sí, sería excelente. Y entonces, si te quieres mover a la derecha, jalas el elevador acá y haces a la derecha. Ok. Si quieres jalar al lado izquierdo, jalas a la izquierda. Ok. Y si quieres dar vuelta, hasta abajo. Ok. Y ya vas. ¿Cómo voy a quedar así? Ok. Ya estamos, ya estamos, tenemos la zona de salto. Tenemos que ver que el viento está en contra de nosotros, no a favor del viento. Ok. Si no, el viento te va a hacer pedazos, ok. Ya se va acercando, vas controlando tus elevadores. Un poquito a la derecha, vas muy afuera, un poquito más a la derecha. Eso, excelente. Vas, 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 vas. Tierra, 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 tierra. Y cuando yo te diga, vas a agalar tus elevadores un poquito hacia el suelo. Ok. Muy bien. Vamos, tierra, a dos, tres, ya. Y suelta. Ya estás. Ok. Ok. Ya. Llegamos. No nos caímos, no nos golpeamos. Gracias a Dios. Estamos en tierra. Y nos vamos a la pausa comercial. Y volvemos con más hoy, disfrutando de muchos lugares y muchas expediciones y exploraciones con Vinicio Montoya. Ya volvemos. Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Vas caminando y de repente ves un gran edificio rojo. Y la música que estamos escuchando es lo que se escucha al fondo. Y te van atrayendo y ahí siento y cada vez la música.